El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra todo tipo de delitos que afecten la seguridad ciudadana, logró en las últimas horas la captura de un ciudadano el cual es requerido por múltiples delitos en el municipio de La Jagua de Ibirico. En el momento de la captura tenía en su poder un elemento explosivo de uso privativo. Este procedimiento fue adelantado por unidades de investigación criminal quienes, mediante aporte de fuentes humanas, lograron la ubicación en la diagonal séptima del barrio Juan Ramón de esta localidad del señor Luis Guillermo Vides Arrieta, de 20 años de edad, conocido como Caín, a quien le figura una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado agravado emanada por el juzgado premisco municipal de La Jagua de Ibirico. En el momento del procedimiento, esta persona tenía en su poder una granada de fragmentación envuelta en cinta negra, la cual es de uso privativo de las fuerzas militares. Así mismo, al verificar sus datos judiciales, este hombre presenta anotaciones por hurto agravado, hurto calificado, lesiones personales, hurto automotor y fuga de presos y receptación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.